Una vez más Ya no te voy a drogar, puedes irte de aquí Nuestro amor se acabó, se terminó, se terminó Ya no más discusiones, ya no más peleas Ya me cansé de drogarte, puedes irte de aquí Si quieres dejarme, puedes dejarme no más Nunca más te ahogaré, nunca más te buscaré Si quieres dejarme, puedes dejarme no más Por ti ya no sufriré, por ti ya no lloraré Siempre en tu corazón, leí tu vino Y en toda Sudamérica, no hay más Se te regaló, los vinos de América Y siempre con Estudios Elfín, en Tacna, Perú Ya no te voy a drogar, puedes irte de aquí Nuestro amor se acabó, se terminó, se terminó Ya no más discusiones, ya no más peleas Ya me cansé de drogarte, puedes irte de aquí Si quieres dejarme, puedes dejarme no más Nunca más te ahogaré, nunca más te buscaré Si quieres dejarme, puedes dejarme no más Por ti ya no sufriré, por ti ya no lloraré Con cariño, las celositas y sus chofercitos En Buenos Aires, Argentina Si quieres dejarme, puedes dejarme no más Nunca más te ahogaré, nunca más te buscaré Si quieres dejarme, puedes dejarme no más Por ti ya no sufriré, por ti ya no lloraré Con cariño, para mis fans En La Paz, Oruro, Cochabamba, Carica y en toda Bolivia Si quieres dejarme, puedes dejarme no más Los vivos de América